Hoy tenemos una reunión muy importante que es para la creación de las políticas públicas de libertad religiosa aquí en el municipio Pradera. Se busca que así como el Valle del Cauca ya tiene su política pública aprobada de libertad religiosa, de cultos y conciencia, no solamente tener esta cobertura departamental, sino que el municipio quiere ser el primer municipio con su propia política pública de libertad religiosa. Este es un tiempo que debemos aprovechar ya que tenemos el apoyo del doctor Devia, el alcalde municipal, y es una apertura que no se da en todas las alcaldías. Entonces es el tiempo que cada uno de los líderes del sector interreligioso pueda motivarse para esta bella labor en la cual estamos teniendo todo el apoyo de la alcaldía, no solamente en logística, sino en todos los trámites que tenemos que realizar. Estamos siguiendo la directriz del doctor Henry D. Prado en lo que tiene que ver con el comité de libertad religiosa que está creado en el municipio de Pradera mediante acuerdo municipal y posteriormente se va a llevar a cabo la implementación de la política pública. El municipio pues ha estado brindando este acompañamiento, este apoyo a las 27 iglesias que hay en el municipio de Pradera. Es por eso que el señor alcalde nos ha pedido que acompañemos a este comité en sus diferentes mesas de trabajo para la implementación de esta política pública de libertad religiosa, lo cual ha beneficiado muchísimo al municipio de Pradera. Necesitamos mostrar que nosotros, como líderes del sector interreligioso, somos quienes apoyamos al desarrollo del tejido social.